La una en Canarias. Pues sí, ha llegado la última jornada de campaña. 15 días que hemos pasado entre lonas mutantes, el amor-odio según el día y la conveniencia a los medios de comunicación, una ola de calor galopante que se va a extender hasta el día de las votaciones y los peajes, el voto por correo y los postos postelectorales. Esos han sido los asuntos casi monográficos. Sánchez o Feijó, uno de los dos, va a ser el próximo presidente del gobierno. En esto no hay diferencia con la llamada vieja política del bipartidismo. Lo que ha aportado la nueva política es si podrán gobernar en solitario, que no parece, o tendrán que apoyarse en otros. Feijó cuenta con Vox o con Juspercat o el PNV que están dispuestos a sustentarle si prescinde de los de Abascal. El PSOE necesita a Yolanda Díaz, pero también a Esquerra, a Bildu, a los comunes y al resto de formaciones de esa coalición Frankenstein. A esta hora nada está escrito, todo puede pasar. La decisión será de los españoles el próximo domingo. Y aquí en Onda Cero se lo vamos a contar en un programa especial dirigido por Carlos Alsina desde las 7 de la tarde.